¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Todo empezó chupando pastillas de bronce Y fabricando bronce Eres en el tráful, inodoros, tráful Le haces sombra al pide y mandas la rata al medio Vos te quieres matar, pero se te hace tarde ¡Oh! Dale a su lejo ¡Se te hace tarde! Boxe al frente al espejo, pero sin vaselina Y entre round y round te trabajas el tabique ¡Con un dedo así! Cusas la rabia de espuma bajo la tuya tibia Y el pobre pato sufre tu puta soledad ¡Oh! Dale a su lejo ¡Oh! Dale a su lejo ¡Se te hace tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!